En septiembre de 2014 se dio por inaugurado el edificio donde funciona el centro de uno de la Fundación de Cuidado Paliativo Pediátrico de Pérez Ceredón. Precisamente ya se está a pocos días de que se cumple un año de estar albergados en este espacio. ¿Cómo les ha ido? ¿Han aumentado los gastos? ¿La cantidad de pacientes? SN Subnoticias visitó el lugar para conocer estos detalles. Malene Vadilla, encargada del centro, dijo que el estar aquí es más cómodo y tiene mayores facilidades. Es sumamente gratificante, es muy importante, muy agradecidas, agradecidas con el cantón, agradecidas con toda la gente que ha apoyado y que nos sigue apoyando y sentir la satisfacción de, por ejemplo, podemos tener aquí pacientes, podemos tener una emergencia y no se interactúa uno con otro. Hay una parte muy importante que es saber que hay un espacio para cada disciplina, saber que se puede estar atendiendo psicología, en medicina, en enfermería y que el paciente está bien atendido. Eso es sumamente importante. Y de aquí vamos, Carmencita, aquí vamos dándole frente y dándole también el mantenimiento a este espacio. Asimismo, precisó que en efecto los gastos aumentaron. Ahora requieren en promedio unos 5 millones de colones al mes para todos los gastos administrativos. Pero, por supuesto, claro que ha aumentado. Nosotros tenemos todo, y te digo, Carmencita, nosotros tenemos todo un soporte desde San José, quien es quien tiene toda esa evaluación de ese control de estadístico, cuánto es la parte económica que se mantiene acá y cuánto es la parte en San José, perdón, en el antiguo albergue, que son las partes donde nosotros tenemos, imagínate lo que es ahora, lo que es, tenemos otra muchacha más para lo que es limpieza, porque el espacio es grande. Tenemos también que dar mantenimiento a todos los espacios. En cuanto a la cantidad de pacientes que atienden, es relativo, indicó, porque aunque tienen más espacio, algunos fallecen. Todo lo que se genere en sí, en gastos de todo. ¿Es bastante? Es bastante. Sostener acá es bastante. Es bastante el costo, es bastante el gasto, pero ahí vamos, ahí vamos haciendo actividades, realizando de toda forma para generar. Doña Maleni, ¿y también ha incrementado la cantidad de pacientes que atienden? Claro que sí, nos ha aumentado a los pacientes. ¿Cuál fue un año, un año? Oh, y nosotros ahorita, o sea, es una, es una sube y baja, porque hay muchos pacientes que fallecen, hay otros pacientes que ingresan, hay otros que se dan de alta por su buena condición, gracias a Dios también. Entonces, sube y baja es un, ¿qué te puedo decir? Es un porcentaje que puede ir de 60 a 70 pacientes en ese nivel de subir y bajar. En la construcción del Centro de Cuidado Paliativo Pediátrico de Pérez Celedón se tuvo que invertir 100 millones de colones.